Entre nosotros que íbamos a hacer algo que acabara en algo tangible lo antes posible, me acuerdo además que en el caso de Maribel, que se comentaba, y como llevamos ya tres semanas, creo que va siendo hora de que empecemos a trabajar sobre qué podemos hacer desde esa espial de que lo empecemos a identificar. Más que nada porque si no al final esto se va a convertir un poco en una especie de tertulia que hace Gijón, que está muy bien, que la verdad es que a mí por ejemplo lo de los neuromitos de Pablo me ha encantado, me lo tienes que pasar porque hay algunos que me habían polado. Pero no pasa de ser ahí, entonces hemos querido hacer una agrupación en la que salgan iniciativas que puedan ser diferentes, que puedan tener algo de valor. No voy a enrollarme, la carpetita que os he dado tiene un doble objetivo, el primero es que tenéis un pequeñísimo material de trabajo para empezar, y el segundo es haceros un resequio que podáis disfrutar de Lena Drive de forma gratuita y punto. Nada más que eso. Lo que sí quiero hacer es exponeros tres casos en concreto de acciones formativas que están incurriendo en errores de forma sistemática. Ya comentaba desde la primera reunión que una cosa que veíamos nosotros desde el lado de la investigación es los errores que se estaban cayendo, hay muchos casos en temas de formación, veíamos como sistemáticamente se estaban haciendo las cosas equivocadamente. Y yo he querido traer tres ejemplos, faltan muchos más, os invito a que en la hoja que tenéis ahí de empresa digital lo pongáis al final porque lo que vamos a hacer después de que yo os comente estos tres casos es en esa hoja plasmar por un lado aquellos sectores o acciones formativas que nosotros consideremos que no están reflejadas pero que merece la pena que se toquen y luego os comentaré alguno que por ejemplo se podría poner. Y sobre todo lo más importante de todo es que abramos la cuarta reunión. Es decir, lo que pretendo es que pongáis por escrito aquellas cosas que como saspiade creéis que debemos empezar a hacer, porque luego al final todos esos papeles yo los voy a recoger, los voy a recopilar toda esa información y la voy a traer aquí a la siguiente reunión para comentaros cuáles han sido los resultados y empecemos a trabajar sobre ello. El objetivo es que aparte del aprendizaje como el de Pablo y otros compañeros y de la teoría también estemos haciendo práctica porque seguro que algo muy interesante somos capaces de hacer. Los tres ámbitos que he elegido, pues bueno, son tres de los que nosotros nos encontramos hablo en pasado, en el ámbito de la investigación, que flojeaban por algunos sitios. En primer lugar he traído el caso de la universidad que en general, pues se ve que muchas veces es una, la formación que se da a través de la universidad es poco práctica, realmente no acaba por empoderar a una persona para llegar al mundo laboral, para ir, hoy mismo, yo suelo utilizar mucho a mi hijo para esto, hoy mismo hemos tenido una conversación en la comida pues que te das cuenta de que, vale, sabe mucho, pero cuando acabe la carrera la historia cambia por completo, ¿no? Entonces tienes que ser tú con tu experiencia, si afortunadamente la tienes, el que le ayude. Y luego hay una cosa que me ha llamado la atención porque va a ir dado un poco con lo que Pablo nos ha puesto de aperitivo. Yo noto una carencia importante de lo que llamamos habilidades sociales. Es decir, un tío de 18 años o 19 años, yo le veo, a mi hijo le veo, pero mi hijo no es el peor, ni mucho menos, o sea, es tremendo lo que veo, lo que vemos. Tiene las carencias de Erasmus, o sea, y os voy a contar una anécdota. Garay ha estado cinco meses de Erasmus en Bruselas y él se cree que es la mamá de Tarzán, llega allí y tal, entonces el hombre, que además ha viajado mucho por suerte, sale del aeropuerto, coge un taxi para que le lleven a las residencias, en favor fácil, y el tío, a la hora de pagar, le di un billete de 20 euros al taxista, y el taxista era el típico avión, la carrera eran 12 o 13 euros, no sé qué, y le dijo que no tenía suelto y que hacía. Entonces mi hijo dijo, bueno, pues te quedas con los 20 euros. Entonces a mí se me pone mal la vaina, porque si me pasa a mí tenemos un pollo montado, ¿no? Pero es esa falta de recursos, esa falta de callo, de saber estar, no sé cómo llamarlo, hay un montón de formas que lo podría llamarlo, que yo creo que en general suele salir mucho, o que es una carencia que se desvela cuando se acabó el ciclo formativo. Y yo como ejemplo de lo que podría hacerse, ponía lo que veis ahí, lo que veis ahí, que son las siete artes liberales, ¿vale? En la Edad Media, cuando se comenzó el tema de enseñar de alguna forma un tipo de aprendizaje, se crearon las artes liberales, que son eso que vemos ahí, el trivión y el cuadrillo. Y fijaos una cosa, el cuadrillo hacía un poco referencia a más bien las ciencias exactas y el otro a las ciencias sociales, no a las ciencias humanas. Pero el primero que empezaba a una persona era el trivión. Y en el trivión iba la gramática, la dialética, la dialética, la retórica, que son cuestiones que no tenemos resueltas las personas hoy en día. Incluso podríamos meter ahí la caligrafía, ¿verdad? Realmente una persona no está capacitada para comunicarse. Muchos de nosotros hemos recibido formación en materia de comunicación después, cuando pasa el tiempo. O sea, a lo mejor cuando estás trabajando, para recibir formación en materia de comunicación. Yo he puesto esto como una idea, como dices, bueno, a lo mejor tenemos que recuperar un concepto que viene de la antigüedad clásica. A lo mejor tenemos que empezar a pensar que no todo es tecnología, sino que, yo pienso así, pero yo creo que en el foco de todo tenemos que poner siempre a la persona, porque no es el objeto de las cosas, no es la tecnología en sí misma, sino que es la persona. Y entonces, a lo mejor tenemos que pensar un poco más en cómo a las personas les lleva mejor algo, o cómo podemos hacer para que aprendan mejor algo. Pues a lo mejor nunca tenemos que volver a recuperar el trivión, o a lo mejor tenemos que hacer un trivión digital. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver un poco aquí, ¿no? Pero la idea es que esas disciplinas que antaño se consideraban de hombres libres en contraposición a las de hombres estragos, pues que se pudieran recuperar ahora y que las pudiéramos enseñar de alguna manera dentro del ámbito universitario o formativo anterior o lo que sea. Pero cuando una persona tiene que ir al mercado laboral, que no siga teniendo esas carencias, o si las tiene por lo menos que no haya sido por culpa nuestra. En el ámbito del emprendimiento, bueno, esto ya está. ¿Para conseguir las entrevistas de trabajo, por ejemplo, ya no son presenciales? La primera selección de jóvenes es por Skype. Y nadie ha enseñado a nuestros hijos que acaban de hacer cualquier carrera a ser capaz de, a pesar de saber utilizar en Skype, ser capaz de en diez minutos, frente a la cámara, venderse para que en una selección, vamos a suponer, de dos o tres personas, el siguiente paso seleccione veinticinco. Entonces, yo lo sé por mi hija y por otros hijos de compañeros que estaban en un pub y les han hecho una entrevista a Monta Ramón, por Skype, en diez minutos, a mi hija se la ha hecho Pull&Bear, en diez minutos, a ella y a otros candidatos que ella les conoce. Entonces, esa habilidad, por ejemplo, o naturalmente lo han desarrollado en las relaciones de los amigos, pero entonces lo mismo, relaciones de un amigo, para contar cositas, que venderse o responder a las preguntas que tanto el experto, que lo que está buscando es un candidato con una serie de características que hasta lo tiene enfrente a uno de los doscientos o quinientos. Pero el problema ahí era el medio. ¿En ese mismo candidato lo hubiera doscientos nunca la cara? No lo sé. Yo estoy, ojo, ¿eh? No, no, yo no lo sé. Estamos empezando a asignar a la tecnología. No, 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 no digo por la tecnología, sino por la habilidad. Si no es que esa habilidad, a lo que voy es que esa habilidad, si la tienes, eres capaz de demostrarlo en una conferencia vía Skype y en una presencial. Es decir, el medio en este caso, para mí, no tiene, no es de otro, pero no tiene un efecto tan brutal como para que digas, si hubiera sido formado para hacer una entrevista en Skype, lo hubiera pasado respecto a una presencial. Yo aquí, ojo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Estamos entrevistando a una chica con Skype y de repente la chica se iba, o sea, estaba así, estaba hablando y empezaba así. Y digo, ¿saben qué está ahí con la cámara? Y empezaba así. Y empieza a tirarse al sujetador porque se le había enganchado así. Y al de un rato, ya se pone así, ya se me da cuenta otra vez que estaba en la cámara. Pero eso cara a cara no lo hubiera, vamos, lo hubiera picado, rascado, o no sé qué, o hubiera estado así, hubiera hecho, no sé qué. Para el final, ¿qué es? ¿La tecnología o es aprender televisión, aprender, no sé? No sé, pero... Pero eso estoy convencido que cara a cara no nos lo hubiera hecho. Aprender. Sí, pero, con respecto a la de Chipi, ¿nos quedamos en la anécdota? Y lo aplicamos. Aplicamos la anécdota de la chica con el tirante y entonces decidimos que el medio Skype sí que es, o sea, es muy diferente a la información. Hay que hacer mil entrevistas y al de mil las agregamos la muestra y veremos cuantos se distraen. Igual era interactiva y se hubiera distraído también la entrevista. O sea, no... Por ejemplo, si tú metes una cámara en una clase, el profesor actúa de forma diferente. Es decir, el tir grabaron para comprobar la metodología, profesores de diferentes países dando la misma clase o una clase parecida. El resultado no sirvió para nada, bueno, inclusive para poco, porque de momento, claro, sabía que estaba ahí uno grabando, tal vez que fuera una cámara oculta y a ver lo que hubiese ido allí, claro, a ver qué loco publica la cámara oculta esa, que no se ha hecho nunca que ellos sepan. Pero cuando ponías la cámara, todos los profesores, los profesores, los japoneses, italianos, canadienses, argentinos o alemanes, prácticamente, estoy hablando del segundo de la ESO, una clase de matemáticas o de ciencias, prácticamente eran todos iguales. Todos en fila, el profesor tratando de ser lo más correcto posible de hablar, utilizar y la pizarra y tal. Esa no es la clase que da habitualmente. ¿Y cuál es la función de eso? Pues que la cámara interfiere en la actuación del profesor. ¿Pero interfiere por qué? Porque él sabe que le está grabando. Pero yo creo que, fíjate, yo estoy más pendiente, que en este mismo ejemplo, si en vez de una cámara entra otro efecto, yo creo que se va a producir el mismo efecto. O sea, que al final no es la tecnología. No, yo hablo de tecnología. Yo hablo de cómo incluir la presencia de algo en tu comportamiento. Sí. Y bueno, también te acuerdo ya con esa raíz de... Es una gran carencia en habilidades sociales. En este caso, reducir el saber venderse en cinco minutos, el saber estar independientemente de que sepas que te graban o no. A mí personalmente parece grave porque encuentras a personas que salen de la universidad que son unos verdaderos maestros en conocimiento, pero que luego a la hora de transmitirlos son realmente pésimos. E incluso en el mundo de la ciencia tenemos también gente con más carencias de comunicación tremendas. Por eso ahora mismo abunda tanta gente que está haciendo en determinadas facetas, temas relacionados con coaching y similares, en los que lo que te están intentando es enseñar a cómo tienes que enfocar determinadas cosas que te vas a encontrar en la vida. Sí. Entonces, yo creo que en eso hay que prestar especial atención. Lo que ocurre es que creo que estamos perdiendo un poco desde vista el foco. Y el foco siempre es la persona. Yo me he hartado y en los últimos nueve años y medio he estado intentando, iba a decir evangelizar, pero odio esa palabra. No sé cómo se puede sustituir. He intentado explicar que la tecnología nunca podía ser el centro de atención, jamás. Que primero tenemos que analizar los problemas, cómo son, y luego ver si con la tecnología se pueden solucionar o no. Pero me gusta que salga el debate porque ya veo que estamos más o menos de acuerdo en qué se pasa. Ahora, vamos con el emprendimiento. Es otro campo, en la universidad saldrán más cosas, pero eso lo he querido ponerse un ejemplo. En el ámbito del emprendimiento, esto lo divido yo en primera persona, porque emprendí hace once, doce años, trece, y he emprendido ahora. Entonces el cambio ha sido bestial. Pero no tiene nada que ver, o sea, absolutamente nada, no tiene nada que ver. La formación que se está dando ahora los emprendedores en general no está preparada para crear una empresa sólida y para crear un empresario con conocimiento, una base sólida. No tiene nada que ver con eso. Yo he pasado verdadera vergüenza y si alguno de alguna agencia de desarrollo ve la grabación, pues, seguramente tenemos nada que ver con eso. Mája. Me parece increíble que haya casos como el que yo viví en octubre del año pasado en el que hablando con una persona que dirige una agencia de desarrollo le preguntábamos qué tipo de formación estaba dando y me contaba que, primero, que teníamos que tener en cuenta que ellos no ayudan o no están promoviendo el emprendimiento en tecnología. Es decir, ellos lo que apoyan es la creación para que nos hagamos una idea clara de que si alguien va a poner una carpintería metálica o una metálica o una peluquería, una carpintería metálica o una mercería, pues le van a enseñar. Pero claro, como ahora mismo todo Dios tiene que ser autónomo porque no hay puestos de trabajo por cuenta ajena, pues le tienen que cambiar la mentalidad. Le tienen que enseñar. ¿Y qué le enseñaban? Pues, bueno, yo alucinaba. Me enseñó el programa en 30 horas. Había más cosas, pero en 30 horas me sobresalía coaching. Le enseñaban a un tío que tenía una carpintería metálica a hacer sus propios proyectos y le enseñaban cómo ir a bien capitalizar el pago. Yo me cortaba las cosas. Yo recuerdo la formación que recibí entre el año 2002 y 2003, en la cual, voy a nombrarlas porque la formación, como en este caso es para hablar bien de ellas, a través de la ANE 15 y a través de la ANE 15 yo recibí dos cursos de gestión empresarial que cada uno duraba entre 200 y 300 euros. Yo recuerdo que invertí las tardes de tres meses aproximadamente yendo al Minteño de Sondica y yendo a un centro que tiene la ANE 15, no me acuerdo ahora qué sitio. Estamos cerca de Chudina. Entonces, ¿qué me enseñaban a mí? Contabilidad, me enseñaban finanzas, me enseñaban temas jurídicos, me enseñaban en aquel entonces nos enseñaban cómo algunos negocios podían ser digitalizados. Es decir, era tremendamente completa. De hecho, yo me acuerdo que de allí salí, pues curiosamente cuando monté la primera empresa, salí contratando como asesoría a uno de los profesores que me había enseñado porque realmente el tío era muy bueno y que me ha seguido. Entonces, frente a cosas que necesita un empresario, porque una cosa es ser emprendedor y otra muy diferente es ser empresario, no tienen nada que ver, o no tienen por qué tener nada que ver. Pues nos encontramos que frente a lo que dan aquí, muchas veces se necesitarían, o siempre se necesitarían recibir estos conocimientos, ¿no? Contabilidad.